Pues, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a este fabuloso UX Nights acerca de copywriting, UX writing y todos los términos que ya nos estuvo platicando Miguel. Y, bueno, trabajo de hecho con Naya en Cityonamex, en el equipo de User Experience. Y la verdad es que estoy muy contento de estar acá para platicarles un poco más a detalle acerca de qué es el UX writing. De hecho, Miguel ya comentó un poco que es un poco, o sea, va más enfocado hacia los usuarios y cómo podemos mejorar las experiencias que los usuarios buscan o las expectativas que ellos tienen de las marcas o de las compañías con las que tienen contacto. Muchas veces, justo ahora que Naya comentaba la parte de, oye, es que no me pases nada más los wireframes o, no sé, la gente de diseño ya tiene armado todo el mapa y sitio y a quienes de ustedes no les pasa que de repente les dicen, oye, ya está todo armado nada más, hazme los call to actions y los botones y haz tu magia, ¿no? Escribe. Es como, dude, ¿no? O sea, hay todo un proceso y este proceso lo podemos justificar. O sea, de hecho aquí enlisté varias preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué solamente me pasan los wireframes y que corrija los typos? ¿No? Que lo escriba bonito, tradúcelo. Chécame las tildes. O hay preguntas que a veces nos hacemos cuando recibimos un requerimiento de negocio y que, oye, ¿hará realmente sentido esto o no a los usuarios finales cuando lo están viendo? Ya sea en la banca electrónica o a lo mejor en el portal de algún sitio de gobierno. A veces hay términos muy rebuscados y técnicos que los usuarios no comprenden del todo. Entonces nosotros tenemos que ir un poco más allá y ver la parte de estrategia, el negocio, porque a final de cuentas nosotros como UX Writers creamos valor, porque conectamos los objetivos de negocio con las necesidades de los usuarios. Lo que ellos realmente quieren conseguir al utilizar un Rappi, un Uber. Cuando yo entro a Amazon, tal vez yo no quiera enterarme de que hoy es un día fabuloso y esto es, no sé, slogans. Ahora justo hay una diferencia. Bueno, para empezar, aquí hay UX Writers. Levanten la mano. Tres, cuatro, cinco, seis. Solo seis UX Writers. Muy bien. Bueno, es una disciplina que poco a poco ha estado evolucionando en México. De hecho aún no vemos tantos. Pero cada vez son más las personas que están interesadas en formar parte de esta nueva área, de este nuevo rol en un equipo de experiencia de usuario, ¿no? ¿Qué les estoy diciendo? Ah, bueno, hay otra cosa que me encanta. Yo considero como otra definición que un UX Writer es el guardián del contenido. Hablando de productos digitales, por ejemplo. Es decir, a veces hay aplicaciones como las del banco, para la que yo trabajo, para la sitio de Amex Móvil, que pueden llegar a ser tan complejas y que hay tantas personas inmiscuidas en un proyecto, que cada gerencia o cada persona de negocio, pues tiene un mindset y una forma de, quiere impulsar sus propios productos, ¿no? No, pues yo quiero que salga aquí mi tarjeta de crédito y quiero que entren a hacer este retiro de tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que mediar y decir, oye, oye, espérame, o sea, no podemos poner esto así, o esta terminología, porque tal vez es muy compleja para el usuario, ¿no? O ponle, porque ellos a veces están un poco sesgados porque tienen un lenguaje bancario muy avanzado, pero los usuarios no tienen por qué, ¿me explico? Los usuarios solamente quieren llegar a la aplicación y a lo mejor hacer una transferencia. Entonces hay que rebajar este lenguaje, pero hay que entender muy bien el negocio y hacer una balanza también con lo que los usuarios piden. Ahondando un poco en lo que decía Miguel, justamente el copy, para marcar como esa diferencia, tiende más a la persuasión, ¿no? A tener este texto como sexy, pero los UX writers realmente no nos basamos tanto en lo sexy de las palabras, sino más bien en que un mensaje sea usable, que sea entendible. Eso es parte también del diseño de experiencias, ¿ok? Entonces también tenemos que trabajar un poco con los diseñadores, que a veces creen que nada más es rellenar por rellenar mock-ups o un sitio web, sino tiene una razón y un por qué. Nos involucramos durante todo el proceso de diseño. Entonces yo he visto varias preguntas, en donde luego un UX writer le pregunta al otro, oye, pues tú desde dónde empiezas a bocetar tu texto, ¿no? Y de repente pues dicen, no, pues es que a mí ya me dan todo armado y ahí empiezo a generar el contenido. Y mi punto de vista es que no, está, no. Tenemos que estar involucrados desde que inicia el proyecto, desde que se está concibiendo en las etapas y las fases de design thinking. Nosotros también tenemos que entender muy bien y abordar la problemática. Ahí es donde también nosotros tenemos que comprender todo el contexto, cuáles son los requerimientos para poder bajar todo el contenido y que haga un match perfecto con el UI. Traducimos los términos de negocio en beneficios, ¿no? A veces, de nuevo, tengo muchos ejemplos frescos del banco, ¿no? A veces en un sitio donde tú quieres canjear tus puntos, utilizan la palabra redimir. O sea, ¿redimir qué, no? Eso es como muy sacado del inglés, la palabra redeem. Entonces, es el challenge de no, no le pongas redimir, ponle canjear. O sea, es algo tan sencillo como una palabra, pero a lo mejor esa palabra va a ser mucho más, un clic mucho más rápido en la mente de los usuarios, porque a los usuarios digitales no les gusta leer. Entonces, ¿cuántos de ustedes, cuando están navegando en una aplicación, se sale un pop-up, un modal, un mensaje, que ni lo lees y dices, ah, sí, cerrar, cancelar, ¿no? Salvo que queramos algo bien específico, igual ahí sí le pones más atención. Pero entonces, ese es uno de los challenges también del UX Writer. Que tenemos que ser muy concisos y saber qué es lo que el usuario está buscando en ese preciso momento, y no decirlo tan extensamente. O sea, tiene que estar muy, es decir, cada palabra cuenta, ¿no? Porque tenemos a veces muy poquito espacio también en mobile, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos que darle una vuelta a palabras como redimir, pues no, mejor canjear hace más sentido. O para el banco, en el mindset del banco, pues a lo mejor en el recibo de, digamos, si hago yo un retiro sin tarjeta, quizá en el comprobante me aparezca ahí tipo de operación, orden de pago. Pero no, al usuario, para mí, Sergio, es un retiro. Retiré lana, ¿no? O sea, es tener todo este enfoque. Cuidamos la consistencia de los productos digitales. Y esto va muy aunado al ser el guardián del contenido. Tenemos, realmente, a mí no me importa, este, realmente los productos digitales tienen que estar perfectamente amalgamados y tienen que estar en sintonía con el voice and tone de la marca. Entonces, si yo, yo sé que tengo una cuenta de City Baramex, ¿no? Entonces, yo espero tener la misma experiencia que sea cohesiva, tanto en sucursal como en la aplicación. Quiero que la aplicación móvil me hable igual. O al menos eso espero, ¿no? Entonces, también tenemos un gran trabajo de cómo crear una sola voz en este punto de contacto que es mobile, nada más por mencionar uno, ¿no? Entonces, también homologar, estandarizar, tener una sola manera de hablar al usuario. Además, también el UX Writer tiene que trabajar en equipo. O sea, no podemos... Lo siento, chicos. O sea, a lo mejor les gusta estar como solos, así, ah, voy a escribir y voy a dejar mi mente volar y me voy a encerrar aquí tres horas, o sea, me alejo del mundo. La verdad es que sirve. O sea, a todos nos gusta tener nuestro momento. Pero, cuando trabajas en un equipo de diseño de UX, tienes que estar con tu equipo todo el tiempo. A mí siempre me están buscando, oye, Serge, ¿qué onda? ¿Cómo ves esto? Tenemos ya armado... No sé, nos suscitó esto con negocios, manage accounts, si quieren que pongamos esto específicamente en el pago de servicios. ¿Cómo ves? Ah, ok, va. Dejo lo que estoy haciendo, me pongo rápido en sus zapatos y vamos a ver cómo mejoramos ese mensaje o cómo podemos mejorar un mensaje de error que sale mal del backend, de los sistemas tan complejos que tiene el banco desde hace años, que salen errores y códigos indescifrables. Y es entender al negocio, escucharlos, y luego tratar de dar la mejor opción, para que sea un wording mucho más sencillo para las personas y que realmente solucione sus problemas. Entonces, no podemos estar aislados. Y somos súper, súper, súper preguntones, así mega cuestionadores. A veces... Hay que romper un poco este miedo a decir a todo que sí, ¿no? Oye, es que necesitamos este copy para allá, ahorita mismo, o sea, para ayer, quiero que venda también, o sea, es súper catchy, pero a ver, espérame, o sea, wow, o sea, va a ser de utilidad, hace sentido o no realmente. Queremos cuestionar por qué se tomaron ciertas decisiones, tal vez, oye, es necesario este legal tan enorme, o sea, realmente aporta valor, o sea, hay que retar mucho a negocio, o sea, eso a mí me encanta, nos mueve, es como una... algo padrísimo. Aquí tengo un quote que me encanta de una UX Writer de Google y me fascina, de hecho lo subí alguna vez en una InstaStory. Los UX Writers tienden a ser estos centros de conocimiento que conocen y dominan cada esquina de su producto digital, ¿no? O sea, por eso es que dominamos todo, a ver dónde está el apartado de dónde puedo dar de alta cuenta, no, pues te vas a administración, agregar cuentas, no sé, ¿no? O sea, conoces muy bien dónde están los botones y esos triggers y los empty states y toda esta cuestión, ¿no? Y justo tener este conocimiento te da las bases y la justificación para decir, ok, negocio, está chingona tu idea, pero ¿sabes qué? No creo que sea la mejor manera de ponerlo específicamente aquí. Mejor proponemos otra forma de abordarlo, ¿no? Ah, esta imagen me encanta y que tiene mucho que ver con el producto. Es como una analogía. O sea, imagínense que toman, no sé, un Twinkie o, no sé, un envase de leche, lo que sea favorita de ustedes. Y pues también es lo mismo, o sea, así como existen productos físicos tangibles, igual los productos digitales también están llenos de recovecos y esquinas que hay que conocer, ¿no? O sea, esto me encanta, que es como un dulces gourmet que muy inteligentemente pusieron este copy super cool en la parte de abajo, ¿no? Como, hey, eres super curioso, ¿no? Me caes bien. Entonces, es lo mismo también con las aplicaciones. Aquí hay un... Bueno, aquí en... Creo que a todos nos han salido algún mensaje error horrible cuando está... Es horrible, ¿no? Que estás llenando un form o una... Te estás registrando para X o Y cosa y de repente, pum, sale este error y es horrible. Entonces, una de nuestras chambas, una de las tantas cosas que arreglamos es juntarnos con el equipo de UI y decir, a ver, ¿cómo hacemos para que disminuir este mensaje de error? Y vamos con los desarrolladores, preguntamos a ver qué opina, no, pues pongámosle esto, oye, hagámoslo un poco como más suave, ¿no? Si la marca lo permite, pues hay muchos que les gustan poner como, ups, no pudimos encontrar. Pero a lo mejor si soy un banco, pues tampoco le voy a poner ups, ¿no? Entonces también es entender mucho de esta cuestión. Etcétera. Aquí hay más ejemplos de cuestiones que un UX writer hace, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta este success message de Spotify, ¿no? Como, ahora eres premium. O medium, ¿no? Como, ups, bueno, yo sí dicen, something happened to medium. O SMT State, ¿no? No se han encontrado resultados. O sea, como estos pequeños mensajes que leemos en un segundo también son parte de una experiencia, ¿no? Cuando estás navegando, estás utilizando algún producto. Aquí les dejo cuatro principios de contenido que me gustan mucho. Nosotros siempre recurrimos a ellos cuando estamos trabajando en mobile. El primero de ellos es considerar el contexto. ¿Qué contexto o por qué está pasando el usuario realmente en este momento cuando aparece un cierto mensaje o una pantalla? ¿No? Entonces, a ver, ¿cómo esta experiencia encaja en el mundo del usuario? Número dos, que sea realmente, que tenga un caso de uso específico, ¿no? ¿Qué es lo que específicamente necesita saber el usuario en este mismo momento para que solucione este problema? ¿O qué tiene que saber? ¿Cuándo tiene que adquirir esta promoción? ¿O en qué momento, entre qué hora y qué hora puede retirar dinero de su inversión? Lenguaje natural. O sea, a nadie nos gusta que nos hablen así como mega rebuscado y menos si es un banco, ¿no? Entonces es que se sienta humano, hay que escuchar las conversaciones, hay que dialogar con las personas. Y este es un cuarto que yo agregué que es ser conciso, sobre todo cuando estás en medios digitales hay que ser muy, muy conciso porque no se lo van a pensar dos veces. Este es un ejemplo así, súper rápido, súper rápido. Este es la idea para lanzar un widget de una calculadora de divisas para la aplicación y es un ejemplo del día a día, ¿no? Así, un dev se le ocurrió realmente como este mensaje de error. En este widget de divisas tú puedes seleccionar hasta tres divisas favoritas marcando una estrellita y ahí las tienes como en tu top, ¿no? Pero resulta que por X o Y cuestión técnica no puedes tener más de tres estrellitas, entonces me pasan ese mensaje, ¿no? Como, si tiene una mix forex, así como súper, ¿qué demonios es un forex? Yo tuve que investigar y luego hasta repetitivo, o sea, y hay veces que salen y no hay un UX writer y así se van los mensajes y llegan al producto final o al release y así quedan y dicen, güey, no se entiende, ¿no? Pero el dev en su mente que está con el código y todo, pues claro que se le ocurre eso, ¿no? o sea, no le va a dar otra vuelta porque le está en lo suyo. Entonces nosotros somos una especie de filtro, entonces aquí dice, puedes añadir un máximo de tres monedas como favoritas, por favor, desfavoritea cualquiera una de las favoritas para que haga una favorita, y, ¿qué? Entonces, search, por favor, arréglalo. Y dije, bueno, agarré este mensaje en inglés porque así me lo pasaron no por sangrón ni nada. Entonces dije, bueno, pues algo mucho más friendly, ¿no? Entonces, en vez de ponerle ese header que no hace sentido, pues oye, pues elige tres favoritas, ahí estamos aplicando el principio que es un lenguaje pues natural y como súper conciso, ¿no? O sea, el grano, nadie quiere leer, desfavoritea una de tus monedas favoritas, o sea, y agregue una nueva. Ok, ¿no? Es un ejemplo muy propio. Otra de nuestras mayores como alegrías es la, el lanzamiento de Touchy Face ID que es algo que realmente los usuarios nos estaban así implorando así, que por favor, si te van a ver un móvil listo, ¿por qué no puedo entrar con mi dedo, con mi huella, o con mi registro facial, ¿no? Entonces, algunas, por ejemplo, esto podría parecer como realmente muy sencillo de que, ay, pues que puede ser, o sea, ni lo pensamos, ¿no? Como ahí, pues coloca tu dedo aquí y ya entra y me registro, pero no chicos, por detrás es todo un, ah, ocurren como muchas cosas porque los devs están, este, es algo muy complejo porque vimos como varias vueltas realmente, porque, ¿qué pasa? Eras para Android y iOS, ¿no? Entonces, cada dispositivo también tiene una comunicación diferente, entonces, era ver cómo la aplicación de Steve Anomix móvil se enlazaba, digamos, o cómo una interconectaba con la experiencia de la otra, porque en algún momento, si la aplicación me dice, Steve Anomix móvil necesita pedir tu acceso a tu iOS para que, o sea, le autorices tu registro de la huella, ¿no? Entonces, tuve que ver todos los modales o mensajes nativos de iOS y todos los de Android para que hicieran match con el Steve Anomix móvil y resulta que Apple patentó, o sea, tú no puedes usar la palabra Touch ID ni Face ID en ningún otro lugar más que en sus productos, ¿no? Entonces, dije, bueno, en Android, como le dicen, no, pues, es registro facial, no puedo decirle Touch ID, whatever, ¿no? Entonces, fíjense, grave complejidad, más los múltiples escenarios que pudieran suceder, o sea, si hay un error, si a lo mejor hay que decir al usuario que tenía el dedo sucio que lo vuelva a intentar o que ya se bloqueó porque intentó muchas veces y que esperen 30 minutos, entonces, realmente fue muy, muy satisfactorio cuando salió y la gente realmente lo agradeció en las App Stores y hasta Apple usó de ejemplo nuestra aplicación, ¿no? en Twitter, entonces, fue como un orgullo muy grande. Tuve la oportunidad de, hay un chavo en Israel que se llama Yuval Shketcher, Shketcher, este, y tuve la oportunidad de conversar con él y él es el fundador de la comunidad de UX Writing más grande que existe ahora en el mundo, de hecho, él no es UX Writer, es Product Designer, pero también dijo, oye, pues es muy importante esto, realmente el microcopy y el valor que tiene, entonces, pues vamos a empezar a formar la comunidad y a explicarle a la gente y a los equipos de diseño que este rol es importante, porque a veces hasta lo acababa haciendo el UX Writing, órale, ponle ahí tal cual. Entonces, bueno, una de las cuestiones que yo le pregunté fue, a ver, ¿cuáles serían tres habilidades que nos recomiendas a los UX Writers a tomar en cuenta? Entonces, él nos dice, tener mente abierta, ser súper curiosos y ser empáticos. ¿Ok? No me quedo a la regla más. Si no, como que al final les paso mi Medium y ahí pueden ver la entrevista completa que está súper cool. Ahora, el UX Writer, nosotros somos, digamos, como una mitad creativa y otra mitad súper analítica. O sea, somos bien racionales y preguntones, pero también tenemos este sentido como ocurriente y creativo a la vez para darle la vuelta a las cosas. Y en la cuestión de, en el día a día, realmente no se trata nada más de crear textos, sino es un 90% planeación e investigación. Yo creo que dejaríamos un 10% de hacer el copycrafting, o ya de la creación o ya bajar, ahora sí, a palabras y a texto. Y si ustedes hacen esto, chavos, es buenísimo porque les va a dar muchas bases para justificar sus decisiones y por qué pusieron tal call to action o decidieron la jerarquía de un menú. Entonces, rapidísimo, la pequeña historia de esto fue que hablando con Yuval, me dice, oye, te gustaría escribir algo para UX Writing Hub, que es el blog que él armó, y me dijo, oye, me falta, hace necesario como documentar más cuestiones de cómo se hace un research o investigación de UX Writing, o sea, cuáles son los pasos. Y entonces, pues me retó y dije, pues va, yo quiero hacer, voy a investigar y voy a juntar como varias metodologías o manera en la que podemos crear este research. Y, pues llegué a este roadmap que la verdad es, todo es una iteración también, está en proceso aún de creación e identifiqué cuatro fases. La primera es desk research, una investigación secundaria. La segunda es una investigación exploratoria, no puede ser, me quedan tres minutos. Ok, ya voy yo. Tener testing y feedback y por último, medir e iterar. O sea, eso es muy importante porque si no medimos, pues como sé que tuvo impacto, que se entendió, que incrementé el Net Promoter Score. Bueno, en la parte de desk research se refiere a toda esa información que ya existe afuera en internet, en social media, revisar cómo está hablando la gente. O sea, ¿qué busca la gente en Google? Tenemos por ejemplo Google Trends. ¿Qué buscan más? ¿Vincular tarjeta o conectar tarjeta? ¿Qué hace más sentido? ¿No? En México, claro. Entonces, también con esto ya podemos tener más bases para decir al negocio, oye, es que la gente busca esto. O es que ahora estoy como metido un poco en la bitera digital de City on Amexpay, entonces, pues yo dije, no, es que la gente dice más link en inglés, en City on Amexpay. Entonces, también dije, a ver, social media, ¿cómo están hablando? ¿O alguna vez han metido a Amazon para ver cómo la gente comenta en ciertos productos? O sea, ¿cómo hablan? Ahí también hay muchos, una buena manera de encontrar conversaciones. En la parte exploratoria es súper importante. Alguna vez fui a un curso de research y nos dijeron que ir al call center, al centro de llamadas de una compañía es así hermoso porque puedes detectar muchísimos pain points y qué es lo que le duele realmente al usuario y de ahí nosotros los UX writers que armamos conversaciones y nos sacamos pequeños pedazos de las conversaciones que luego nos pueden servir para algún otro proyecto, hacer un chatbot o crear algún flujo, pero es importante identificar cómo habla el usuario, ¿no? Intentar hacer una transferencia, quiero checar el saldo, etc. Hay otro enfoque muy bueno que es el bubble approach que se usa, el equipo de contenido de Capital One lo utiliza y realmente te invitas a tus, a la gente que invitas para hacer la investigación y les dibujas unos globos de diálogo y les dices, oye, ¿cómo te imaginas que sería una conversación entre tú y el banco para hacer X tarea? Y ya, y los dejas así escribir en las burbujitas y luego eso te da a ti como más idea y más scope de cómo es que la gente habla realmente. También tenemos el content first design. Entonces, hacemos un testing, por ejemplo, estos comprobantes, ya no me voy a extender tanto, pero realmente si se fijan no hay elementos de UI ni nada, simplemente es contenido, jerarquía. Entonces, con eso también podemos medir si realmente ponerle tipo de beneficiario es importante para el usuario o no es tan de valor. A lo mejor el tipo de cuenta sí es importante que lo vea en su comprobante, no de su transferencia. O si el usuario espera leer transferencia exitosa o listo, transferiste 100 mil pesos, etc. Entonces, hacer testing es súper importante. Y hay que medir e iterar. Entonces, un buen ejemplo es desde que lanzamos Touch y Face ID, se incrementó en 30% el número de usuarios activos que tuvimos en la aplicación desde febrero de 2018. Sí, 2018. ahí es donde te das cuenta cómo también impacta. Y obviamente ya podemos medir con analíticos más detalle. Entonces, bueno, hagamos crecer la comunidad de Content Guardians. Quienes se quieran sumar al UX Writing y quienes quieran saber aún mucho más, estamos también en Facebook. en México tenemos la increíble cantidad de tan solo 32 miembros. Entonces, solamente búsquenlo en Facebook y ahí vamos a poder estar en contacto para también sacar y rebotar ideas. Está buenísimo. También pueden entrar a UXWritingHub.com y también pueden seguirme en Medium para que chequen más a detalle este artículo de investigación y la entrevista Yuval, etcétera, etcétera. Y, pues, muchas gracias. ¡Hola!